Todos conocen el costoso Bugatti que Bad Bunny adquirió hace unos meses, el cual es uno de solo 20 que existen de este modelo. Para muchos fanáticos, este lo usaría a diario, confesando a casi 7 meses de haberlo comprado, que solo lo había usado no más de 5 veces. La razón es que Bad Bunny prefiere el sencillo auto que veremos a continuación, te daremos los detalles. Pero antes te queremos presentar el tema de Wiseper la nave, titulado Inevitable Este tema de Wiseper la nave llamado Inevitable con tremenda calidad te lo dejamos en la siguiente tarjeta apuntada por la flecha al igual que en la descripción de este video junto a sus redes sociales para que lo sigas y disfrute de sus canciones. No es la primera vez que Bad Bunny lo reconoce, lo dijo hace 6 meses, pocos días después de comprarse un Bugatti Chiron Sport 110 ANS valorado en casi 4 millones de dólares, diciendo, Yo me monto en un Corolla del 2003 y estoy feliz por ahí caminando, confesó la estrella de reggaetón y el trap latino, y que se compró el Bugatti porque nadie se lo prestaba y luego hizo su aparición estelar en la gala de los premios Latin Grammy del 2020, conduciendo un superdeportivo por el puente Teodoro Moscoso de Puerto Rico. Bad Bunny solo quería el Bugatti para un rato, aunque luego le ha servido de inspiración para las letras de sus canciones o para promocionar algunos de sus temas musicales. Yo quería hacer mi presentación de los Grammys corriendo en un Bugatti en el Teodoro Moscoso en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Tratamos de buscar gente que nos rentara el carro y nadie nos rentaba el carro, nadie nos rentaba el carro, nadie quería rentar su carro. ¡Nadie! Pues yo dije, pues yo dije, pues ¿saben qué? ¿No me quieren rentar el cabrón Bugatti? Pues mámeme en el bicho, yo lo compro. Mira, pues si no me lo quieren rentar. Entonces eran por el culo, yo me lo compro. Incluso ha protagonizado momentos estelares en el show televisivo de la lucha libre americana WWE donde el puertorriqueño hizo su debut en febrero de este año conduciendo el deportivo francés. Pero el coche que de verdad hace feliz al cantante boricua es su Toyota Corolla de 2003 con el que puede conducir por Puerto Rico sin llamar la atención y sin que lo paren en cada esquina para hacerle fotos. Fue uno de los motivos por los que envió el Bugatti de vuelta a Miami ya que tampoco es un gran apasionado de los coches caros. Dice que no es amante de los vehículos, no es amante de sus carros, que a sus amigos del género les gustan los carros, los lujos, pero que él es bien diferente, no es fanático de esas cosas. Explicó hace pocos meses. También dice, de corazón no sé qué hacer con el cabrón carro porque lo traje a Puerto Rico y era un papelón guiarlo. Todo era una problemática, el seguro, el gobierno, los tases o impuestos. Una película cabrona, ahora lo tengo en los Estados Unidos. Aquí no lo podía tener ni un minuto más porque cada vez que salía con él a la calle sabían que era yo, confesó el puertorriqueño. Ahora Bad Bunny ha vuelto a conducir el único coche que lo hace feliz, su Toyota Corolla de 2003, el que manejaba cuando trabajaba en un supermercado y no triunfaba en el mundo de la música. El sedán gris incluso ha protagonizado el video musical de John Aguini, el último sencillo del puertorriqueño que ya acumula más de 40 millones de visualizaciones en su canal de YouTube en apenas 4 días. En Yonaguni, que hace referencia a una pequeña isla muy remota de Japón y él hasta se atreve a cantar en japonés. Así que todos son referencias a la cultura japonesa, incluso el Corolla del 2003, que luce como nuevo a pesar de sus casi 20 años de vida. El Toyota Corolla es un automóvil de segmento C producido por el fabricante japonés desde 1966 que tiene el honor de ser el automóvil más vendido del mundo con más de 46 millones de unidades comercializadas en 55 años. El autor de Dakidi y Yo Perreo Sola ha subido a su cuenta de Instagram varias fotos del Corolla con carrocería sedán de color gris y ha invitado a sus seguidores a dar una vuelta en su compacto japonés. ¿Quién quiere dar una vuelta? ha preguntado el puertorriqueño a sus más de 33 millones de seguidores. Al final te dejamos un video que nos muestra todos los detalles sobre el video Yonaguni, que es, y la traducción de la parte final de Bad Bunny cantada en japonés. Así que haz clic en el siguiente cuadro y disfrútalo. Pero antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!